He despertado y he dicho, oye, ¿habrá caído gente en las trampas que yo pongo? ¿sirven para algo? ¿sigo haciéndolo? Entonces he puesto el siguiente tuit Quiero hacer un vídeo de Carmela reaccionando a todos los que han caído en las trampas que he hecho últimamente No tenéis que subir el vídeo a Twitter, con que paséis el minuto del directo de YouTube, Twitch o Facebook es más que suficiente, gracias Y me habéis contestado muy amablemente, pues, al toque mi rey Y bueno, mil cosas con un montonazo de información